La siguiente obra que viene se llama La Petenera, la cual relata una historia de una mujer a quien se le conoce como La Petenera. El alma de una mujer en pena, un ser, una mezcla de brujo y dolor, triunfo y tristezas, amores y muerte, o un misterio de canto. Entonces, a continuación, por favor, démosle un fuerte aplauso a nuestro ballet folclórico Tlanense, que está presentando la obra La Petenera. Gracias, adelante. Y por favor, niños, cuiden a sus papás. Seguimos transmitiendo en vivo desde McKay High School. Aquí estamos presentando la obra de teatro La Petenera. Rojas, si me ayudas a compartirlo, por favor. Si no han probado el mole, se lo están perdiendo. La verdad, lo acabo de probar ahorita. Me parece que todavía queda. Está excelente. Si quieren llevárselo para cenar, cúmprenlo. Aparte de que me van a ayudar, de verdad, les quedó muy, muy, muy sabroso. Felicidades, excelente el mole. Está nuestro amigo Echodo Latino, que está poniendo todo el audio. Y, bueno, la gente sigue aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Estuve un poquito fuera porque andaba yo terminando algunas cosas, pero les presento la obra de teatro La Petenera. Para que usted le dejo el audio. En una noche como hoy, en un pueblo remoto de la bella costa de Guerrero, habitantes del pueblo se preparaban para asistir a una gran fiesta. Aunque la generación joven, tanto hombres, mujeres y parejas se alegraman por asistir a esta fiesta, la gente mayor demostraba lo contrario. Pues ellos, por su sabiduría y experiencia, podían sentir la atmósfera densa de esa noche. No vayan a la fiesta. Ustedes saben que en nuestro pueblo las fiestas no se hacen de noche para terminar en la madrugada. Nuestros pueblos han sufrido por muchos años. Y las historias que nos han platicado nuestros antepasados no deben de ser ignoradas. Ni tampoco las almas de tanto hombre muerto sin saber quién o cómo sus almas desaparecen de sus cuerpos. Le dijo una anciana a un grupo de jóvenes que estaban en la calle entusiasmados por asistir a la fiesta. Para después perderse en la oscuridad del callejón. La gente empieza a llegar a la fiesta. Al fondo, se escucha la música que con sus diversos ritmos alegra a la gente. Los invitados se saludan entre sí. Los sobrinos saludan al tío. El compadre al otro compadre. Y los niños que alegran la fiesta. Los sobrinos saludan al tío. Estamos transmitiendo en vivo la petenera. Saludos, Victoria. Día de muertos 2017 desde Ceila, Nóregos. Más contigo para amarte más. ¡Gracias! Saludos a todos, saludos a todos, compartan el video por favor ¡Gracias! Saludos a todos, saludos a todos, compartan el video por favor ¡Gracias! Saludos a todos, saludos a todos, compartan el video por favor ¡Gracias! Saludos a todos, saludos a todos, compartan el video por favor ¡Gracias! Saludos a todos, saludos a todos, compartan el video por favor ¡Gracias! Saludos a todos, saludos a todos, compartan el video por favor ¡Gracias! Garcitos a todos, compartan el video por favor ¡Gracias! Saludos a todos, saludos a todos, compartan el video por favor ¡Suscríbete al canal! 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 como casatlanese.org para más informaciones más eventos que hemos hecho vamos a realizar un evento próximo para el Día del Niño queremos hacer posadas también queremos que la comunidad se siga integrando y si quieren también donar cosas para el siguiente año si quieren donar pan, son bienvenidas cualquier donación que usted quisiera dar así que muchas gracias por todo y nos vemos hasta el próximo año gracias, hasta luego muchas gracias, y las conductoras también Vicky, Falvón Perla, gracias un agradecimiento especial a ellas que viajaron desde Vancouver, nuestra compañera Perla y a nuestro amigo señor Barrasa, de Exodo Latino thank you que pasen muy buenas tardes y que viva México y toda Latinoamérica que viva ya nos estamos despidiendo muchas gracias a ustedes por habernos acompañado compartan el video y aquí está los chicos le dicen adiós diame Dios adiós están los futuros bailarines los futuros eso es a bailar ahora sí, no? sí gracias, gracias ahí está bueno y recuerden hasta qué día va a estar la ofrenda? hasta el jueves hasta el jueves va a estar la ofrenda así es que por favor vengan ustedes y ahí está Vicky hola ahí está Perla ya Perla Deep adiós Perla hasta ocupada adiós ahí está mi amigo de Radio Movimiento aquí está el Pequetómas el Pequetómas no, no, no tú tienes más seguidores ah, hola ¿cómo estás? miren qué bonita Catrina hola ahorita nos tomamos la foto claro que sí a ver acá qué bonita te ves gracias a ti pues nos vemos mi familia vino desde Gisboro mira mamá ¿cómo estás? bienvenida y desde Ceyla desde Gisboro thank you Carmencita sigue sirviendo mole ya nos vamos Carmencita ya despídete porque ya nos vamos todo hay mole todo hay mole todo hay mole así concierto así concierto y bueno ya nos vamos muchas gracias a toda la gente que vino que hizo posible este evento como usted lo escuchó Ismael hermán de saludos y gracias por transmitir en vivo quería transmitir la obra porque pues yo sé que mucha gente no pudo venir por eso mismo la transmití en vivo para que la compartan la obra de teatro que no es fácil ponerla no es fácil pero ya estuvo aquí les comparto lo último ya para los que no se conectaron en los otros videos aquí están los la danza de los diablos que vino desde bueno se unió Oregon y Washington vinieron y pues nuestro altar nuestro altar porque es comunitario y porque bueno aquí pusimos la gran mayoría de padres tiempo nos la pasamos el día de ayer haciendo pues prácticamente todo poniendo nuestro granito de arena porque este es hecho de acerrín totalmente miren totalmente de acerrín la flor de serpazúchil que vino directamente desde California y bueno tiene mucho tiempo de trabajo eh así que disfrútenlo estará hasta aquí hasta el jueves hasta el jueves y pues la gente sigue mirando aquí allá hasta el fondo puse la fotografía de mi familia no todos pero algunos de los que ya se adelantaron y bueno mucha gente puso también fotografías de su familia ya se terminó esto muchas gracias cuídense mucho gracias Ismael Aide López que viva Oaxaca claro que sí que viva todo México cuídense mucho y el próximo año nos vemos es la jarochita a través de la campeona la que manda muy buenas tardes nos vemos